Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida y me llenaba de orgullo que tuvieras éxito en todo el mundo. Eres el único director español que conoce mi familia. ¿Tu nueva familia? Sí. ¿Saben algo más? ¿Te refieres a nosotros? Lucrecia, mi mujer, mi exmujer, que nos estamos separando. Sí, se lo conté. No sabe que eres tú, sabe que estuve con un tío en Madrid durante tres años. También se lo he contado a uno de mis hijos para animarle. Con el tiempo le contaré que eres tú. Es muy cinéfilo y no me lo perdonaría que no se lo dijera. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No.